El FIAT Mutua Juventud se llevó la victoria por 80 a 64 en un partido duro contra Unicaja que arrancó con igualdad en el marcador en los primeros minutos. Tremel Larden comandaba el cuadro malagueño con un gran coast to coast. La réplica de la Bafete de Van Lack, el argentino fue uno de los más destacados, con 13 de valoración y un FIAT Mutua Juventud que igualaba el marcador al final de los primer cuartos, 18 iguales. En esos momentos el Unicaja subió la intensidad defensiva y una gran jugada lo demuestra. Tapón de Nenaz y Nanovich que acaba con un gran aliúb entre Berni Rodríguez y Joel Freeland. Luis Casimiro aprovechó la visita a Badalona para darle debut a Alberto Díaz. El base malagueño aprovechó la gran ocasión y con este triple empataba el partido a 28. Pero la peña remaba a contracorriente y de la mano de la Tabius Williams, el más destacado del cuadro verdinegro, con 21 de valoración, se ponía tan solo dos puntos por detrás al descanso, 32 a 34. Fue tras el descanso cuando el conjunto de Salva Maldonado cambió la dinámica del partido. De la mano de David Jelinek, el checo fue el máximo notador del encuentro, con 15 puntos. Fuente la réplica la daba un tirador, un crack, Troy Debris, 13 tantos para el norteamericano, que mantenía el unicaja en el encuentro. Pero la ventaja verdinegra iba a ser definitiva. Un gran trabajo ofensivo del conjunto local les permitía marcharse hasta 20 puntos por delante, haciendo que la ventaja fuera insalvable para el cuadro malagueño. Con esta victoria, el conjunto verdinegro asegura de manera matemática su presencia en la próxima temporada de la Liga Andesa.